Hola amigos, bienvenidos al canal Cito Lechic. Gracias por darle play a este video y aquí yo extrañándolos muchísimo. De verdad, sí los he extrañado bastante amigos, pero tengo muchos motivos, muchos motivos. Les voy a tratar de contar algo. Ya que están pasando muchas cosas en mi vida, muchas saben que estoy pasando ahorita por un tratamiento y eso es bien estresante y hay que estar como constante y bueno, los efectos que tiene también. También, aparte estoy muchachas estudiando unos cursos de inglés y pues también estoy aprendiendo a tocar la batería y estoy en muchos, muchos proyectos ahorita también. Como que todo se me juntó, así que tengo mucha actividad también de la iglesia y por esos motivos más mi trabajo y cosas personales, pues sí, a veces cuesta atender acá los videos y también responderles. Y pues perdónenme si no les respondo sus mensajes o comentarios luego. Estoy tratando poco a poco de responder. Hoy les quiero hablar acerca de la navaja. Me preguntan muchas acerca de cómo yo utilizo la navaja, dónde la utilizo a la hora de hacer la limpieza y ustedes pueden agarrar el tip si ustedes quieren, claro, si les parece, ya sea para el uso de su hogar, ¿verdad? Pero me preguntan mucho porque yo la utilizo en mi trabajo, limpiando las casas y yo me impuse a utilizarla ya que trabajé en una compañía donde a mí ellos me enseñaron y me dijeron que la utilizaban mucho y desde ahí, la verdad, yo me enamoré de la navaja. No vayan a creer, no vayan a pensar nada mal de la navaja, pero bueno, la que yo utilizo es así chiquita, es como un tipo Gillette. Aquí viene, vean, es así chiquitita, pero y se pone acá. O sea que eso me gusta porque tiene mucha seguridad. Aquí trae como una flechita donde tú tienes que apretar y sale perfectamente muy bien y de verdad te hace la vida bien fácil aparte de que dejas tu trabajo aún mejor y yo pienso que también te ayuda ya que no tienes que estar dejando las uñas ahí tratando de sacar lo sucio o la grasa a veces que es donde yo más la utilizo en las estufas y no te andas quebrando las uñas porque por lo menos las mías son demasiado frágiles. Hay muchos tipos de navajas en el mercado pero yo ya intenté utilizar en otro tipo y sinceramente no pude, así que para mí es más fácil utilizar así. No sé ustedes con cuál se acomodarán, ¿verdad? Pero para mí estas son más prácticas y estas así chiquititas y con este estuchito lo pueden encontrar en la 99 centavos. Imagínense en la tienda de dólar bien económicas y trae como unos, este, como unas 10 o 20 hojas, no recuerdo, pero ya les he mostrado en otros videos y trae muchos repuestos, así que eso está súper bien. Por un dólar está bien. Como un tip que les puedo dar es que nunca la utilicen en seco, siempre en húmedo. Humedezcan el área donde la van a pasar o pongan producto ya sea desengrasante y este, si la van a utilizar en la estufa, ¿verdad? Pero nunca en seco. Como segundo tip que les doy para utilizarlas tampoco las usen así, vean, paradas. No, siempre va a ser acostadita, sesgada para que no raye la superficie. Y como tercero también lo que les quiero decir es que si no te sientes seguro de utilizar esto, entonces no la utilices porque puedes dañar, este, a donde la vas a utilizar por la inseguridad también. No son difíciles de usar solamente, se trata de práctica. Y la práctica hace el maestro como dicen, así que ustedes no se desesperen, pero yo las utilizo mucho en lo que es la cocina, en las estufas para remover lo que es la grasa acumulada en ciertas áreas donde es difícil meter la esponja, la fibra. Con estas de verdad van a dejar su estufa bien limpia, este, va a entrar en aquellos rinconcitos. Si tienen demasiada grasa, les voy a dejar unas tomas por acá, en donde todo. Y también las pueden utilizar en los baños, claro, diferentes, este, hojas. Cuando hay demasiado jabón acumulado, ya les mostré en un video, cómo pueden ir removiendo ustedes eso. Ya les mostré, les voy a dejar el video aquí en la parte de abajo, lo que es el jabón pegado y todo eso. También se pueden ayudar con la navaja y también en otro lado donde yo la utilizo es como cuando hay chicles pegados en el piso o en las cocinas. A veces hay demasiado, este, como cosas pegadas de la comida y todo que no salen tan fácilmente que a veces vas a una casa y tienen mucho tiempo de que está pegado, cuesta despegarlo. Bien facilito agarras tu navajita y sesgadita la pasas. Es una superficie húmeda, ¿verdad? Para más fácil y que se deslice y no vaya a rayar. Y, este, pues en todos lados donde yo necesite ocuparla, la ocupo. Pero regularmente es en esos tres que es donde más la utilizo. Las estufas, también las parrillas, cuando las parrillas, este, de los hornos o las parrillas, este, las hornillas de la estufa tienen demasiado, este, lo que es la grasa y el producto sí lo suavizó, sí le sacó bastante, pero todavía tiene capas. Esto te ayuda a que la puedas remover bien con la navaja y no la vas a dañar y vas a dejar mejor tu trabajo. Y como en los pisos, en los pisos también yo tengo esto que ya les he mostrado y esto es especial que no raya para levantar cualquier cosa del piso, pero a veces no lo traigo conmigo y esta me es más práctica. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido para todas las que me han preguntado. Así que muchas bendiciones y nos seguimos viendo aquí en el canal. Bye.